Para mí es un orgullo, un orgullo finalmente que reconozcan la labor de una empresa que se dedica sobre todo a lo que nos dedicamos, que es la parte de sostenibilidad, la parte de economía circular, la parte de cambio climático, el poder implementar estrategias y proyectos. En este ámbito, para mí es un total orgullo y sobre todo en un evento de estas características. Actualmente llevamos varios proyectos, algunos a nivel Latinoamérica, otros a nivel México y otros a nivel España. Básicamente están enfocados en crear estrategias e implementarlas en reducción de emisiones netas a cero, es decir, cómo descarbonizar una empresa desde el año 2020 al 2050. ¿Qué nos diferencia? Bueno, aunque todos lo dirán, pero el trato al cliente sí que es una consultoría un poco boutique, en el sentido de que nosotros lo que realizamos es un servicio totalmente personalizado, customizado, donde somos como un aliado estratégico de la empresa en el que nos comprometemos a lograr sus objetivos o sus compromisos medioambientales o de sostenibilidad. Es decir, si una empresa, en este caso, quiere ser cero emisiones, quiere, no sé, llegar a entrar a un índice de sustentabilidad, por ejemplo, el del Dow Jones, nosotros somos la empresa que le lleva de la mano para poder llegar a ese objetivo. Excelente, la verdad que los intérpretes, los compañeros, los colegas, vamos a decirlos, del resto de empresas, la verdad que son súper interesantes, entonces eso aunado a un ambiente súper agradable, pues la verdad que es muy provechoso. Gracias. 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 Gracias.